Si no te gusta la comida, anda a la fonda. Nuestra habitual sección dedicada a ver qué hay de nuevo en los restaurantes. Si vale la pena realmente ir a la fonda, o si es preferible comer la basofia que nos dan en casa. Pero la investigación de nuestro equipo de producción, en este caso se refiere a lo que rodea la comida, al show, a la vista del restaurante. Es decir, las atracciones que más allá de la comida, un restaurante puede ofrecer. Porque la comida entra por los ojos. Entra por el ojo, efectivamente. La propuesta de experiencia, por ejemplo, ahora hay privados. ¿Cómo privados? Qué bueno, me gustó. ¿Qué te está queriendo decir, Bart? Vio que hay restaurantes que son en casa, usted toca timbre, por ahí es quinto piso, quinto A, un restaurante. No, una casa. Sí, salgo de una casa para caer en otra. ¿Y qué dan de comer? No, pero hay toda una movida. Ya hay ese quemado. ¿Cuál es el baño de la mano? Hay toda una movida. Usted reserva, se reserva por teléfono y lo están esperando. ¿Orá? Sí, hola. Reservé, chau. ¿Cuántas mesas, cuántos cubiertos hay? Bueno, son 40 cubiertos. ¿40? ¿Y dónde va a meter 40 tipos en una casa? No, son casas grandes. Son casas grandes. Y se habilita una terraza o patio con los sillones de la casa. Y cocina la mujer de ahí. No, tienen un chef todo, pero usted llama... ¿Y cuál es entonces la gracia? A mí me gusta ir a comer una casa cuando de algún modo ingreso en el mundo de esa casa. Si no, ya deja de ser una casa, es un retorán. Igual que todo lo que hay por aquí cerca, que eran casas. Claro, no, 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 acá... Vemos que el tipo viva ahí y que por ahí, yo buscando el baño, abra la puerta y hay un cuñado durmiendo. O que pasen minas en batón. Qué lindo. Bueno, no, no le pasa minas en batón. Cosas así. No, acá, por ejemplo, usted reserva una mesa. Lo único que me interesa de las casas es la privacidad usurpada. Todo lo demás me importa un bledo. Ya bastante con la propia, claro. Pero alguien que monta... También me interesa. No, señor, claro. Alguien que monta un restaurante. A eso me refiero. Alguien que monta un restaurante. Ya va de suyo que su privacidad no está violada. Y bueno, entonces... ¿Para qué me decís que me recibís en tu casa? No, pero hay otro. No digas nada, pon un cartel en la puerta y chao. ¿Pero en qué otro restaurante? Igual el quinto piso es un mal lugar. Sí, para mi papi. Martín Alpaso, el quinto piso no sirve para nada. Más si le tienen que bajar a abril. Igual que el kiosco. Claro, pasame a buscar. Tiene que haber un kiosco en el octavo piso. No, pero acá usted, por ejemplo, está cenando. Y después uno se levanta, va a los sillones. O va una pareja, se va al sillón. Otro va a ver la biblioteca, los libros que hay. Eso que hay. Eso que hay. Por ejemplo, hay muchos restaurantes o bares que venden libros. Sí, claro. Que venden libros. Entonces, te permite enojear los libros en de mientras que vos estás comiendo un café con leche con masita. Están llenos de grasa los libros. Los libros, escúchame. Yo no los compro ahí. Vienen todos con mancha de café con leche. Parecen mis libros. Abricio, parece que tengo un... Las migas. Las migas en cada hoja. Sí, además, nótese cómo va ganándole el café a la librería. Primero son dos mesas. Sí, y una biblioteca. Después son seis mesas. Sí, y seis libros. Sí. Los mismos de supermercados. Y un día están los diarios. Sí, los van corriendo. Los diarios, sí, sí. Le gana el café. Pero usted sabe que el café gana siempre. Fíjese mucho en heladerías. ¿El café vence al libro, dice usted? A todo, a todo. Usted tendría que pensarlo desde el punto de vista ecológico. Ahí está. Cómo va creciendo la cafetería y cómo va decreciendo la biblioteca. Pero eso es inevitable que suceda. Tiene que suceder. Si sucediera lo contrario, únicamente puede suceder inyectándole a usted fuerzas externas. Claro. Si usted insiste, se emperra en que gane la biblioteca. Pero no es lo que dice el mercado. El mercado dice que compramos pocos libros y comemos muchas medias lunes. Sí. Eso dice. ¿Qué le traigo, señor? No, no, espere un poco. Trégame un café con leche con la guerra y la paz. Van a ser dos cafés con leche, señor. Pero incluso en cualquier otro rubro le instalan un café. Este es otro tema. ¿Cómo? Bueno, las estaciones de servicio. Bueno, sí, todo lo referido al auto tiene un café. Y gana el café. Gana el café siempre. Yo creo que todas nuestras instituciones tienden al café. Empezando por las universidades. También hay. Las facultades tienen, cada vez. Cierran aulas. Claro. Van capitulando áreas de enseñanza en favor de áreas de alimentación. La radio misma. Esta radio ya ha designado parte de la programación. Miren, miren. Están todos tomando mate, comiendo alfajores. Muchas gracias a Karina. Kari, ¿dónde estás, Kari? Hola, Kari. Gracias por los alfajores. ¿Le trajo alfajores a usted? ¿Quiere que vayamos? No, que vayamos a la verneta a Mar del Plata, quiere. ¿Eh? Kari. ¿Sí? Pero bueno, continuemos. Las instalaciones, bueno, estos son los privados, los que tienen. Usted dispone de otro espacio. Pero... Por ejemplo, si en la mesa hay seis comensales y de pronto ha surgido una relación. ¿Ahí en la de Morfano nomás? ¿Qué? Y sí, entre usted conoció de pronto a una dama. ¿Y qué le dice, mozo? No, no, señor. Bueno... Haciéndole un gesto y pasándole un billete de 20 pesos, así este. ¿Qué puede pedir? ¿Un lecho? Usted se... No, un lecho no. Pero se retira a un sillón, a un sofá. Ah, peor todavía. Prefiero un lecho. Claro. Ah, usted ahí nomás arriba del sillón, delante de todo. Si es por apuro me quedo en la mesa. Claro. Me voy abajo de la mesa. Claro, ¿qué quiere? No, se retira, pide un trago, un daiquiri. ¿Para qué? ¿Qué le gusta? Lo quiero beber. No quiero nada. Para eso me quedo en la mesa, para beber. Que parece una película norteamericana. Se confunde al cuerpo. No sueltas nunca la copa. Yo cuando estoy en una situación con una dama, lo primero que hago es soltar todo lo que tengo en la mano. Pero más bien. A ver qué puedo hacer. Todo molesta. Claro, todo molesta. Pero espera un poco. Esto es lo previo. Todavía está en lo previo. Upa. ¿Qué? Usted vive en lo previo. Está en el restaurante, está en su casa. Después se hace una casa. ¿Para qué es una casa? Para eso vine, señor. Para que la dilación no fuera tan... Ustedes hay que tomar un taxi. Tan ancha. Bueno, sí, la dilación es menos ancha que en un restaurante convencional en este lugar. A mí me... Yo estoy hablando de otra cosa. Me gustan, por ejemplo, los restaurantes que estén en la punta de una torre. Ah, sí. Por ahí giratorios. Como me parece que son los restaurantes que están en la punta de la torre esa del Seattle. Exacto, claro. Sí. La pasamos... O acá, en el parque de la ciudad, pero nunca giró, pero bueno... Nadie llegó nunca a ese parque de la ciudad. No. Pero, ojo, pídale al mozo que lo ponga un poco más despacio. Porque si usted come mucho y está lejos del centro, dijo, lejos del centro del restaurante, su mesa. ¿De el centro que iba a ver? Sí. Claro. En el centro se mueve poco, pero en los bordes... A la gente que se aleja... ¿Qué pasa? La gente de los bordes. Sí, a veces lo aceleran un poco. Y usted comió demasiado... Es un espectáculo romano. Y le agarra una cosa que... Los vidrios tienen todas costras de media luna pegadas. En la puerta que hace. Y... Centrífuga. Eso sí. Nunca abren las ventanas, porque está siempre el efecto centrífugo. Sí. Que hace que por ahí salgan volando comensales como escupida de músico. Por la ventana. Ahora dígame, ¿la barra y la cocina permanecen en un punto fijo? En el centro. En el medio. Sí, permanece eso. En el centro como un sistema copernicano. Claro. Y... Pre-copernica. Pre-copernico. Tolemáico. O sea que uno se tiene que... De alguna manera se tiene que subir como a una calecita al supermercado. Cuando usted llega... Sí, yo siempre... Porque dije, la escalera es fija. Claro. Claro. Si usted llega, ve que el restaurante se está moviendo. Sí. Y no siempre coincide con el escalón de llegada. Tiene que esperar que pase. Y tirarse justo de cabeza. Y la sensación de vuelta. No, la escalera de caracol es como un taladro, termina siendo. Sí, no es el mejor diseño. Eso fue bastante vendehumo. Eso es una porquería. El restaurante giratorio... Vamos. ¿A quién le puede importar? Es demasiada estructura puesta en algo que... Y no, además, usted lo que vale un plato de ravioles son 700 dólares. Claro. Los ravioles son baratos relativamente. Pero la energía, la fuerza motriz necesaria para mover este restaurante, señor, ¿qué no sabe? ¿Cuánto? ¿Pero cómo lo mueven? Muchísimas. Con corriente, con nafta. ¿Nafta? Ya probamos con tracción urbana y nos cerramos. Un motor, un gigantesco motor. ¿Cuántos de...? No se puede ni calcular. Lo vamos a pasar a gas comprimido. Pero le vas a ruido. No, ¿sabes qué? Lo tienes que calcular del siguiente modo. Porque los comensales se le quedan. Entonces, es por vuelta. Como la carecita, claro. Es por vuelta. Diez vueltas. Diez, usted es muy generoso. Diez vueltas. Diez giros. Si sacás la son fija, te puede quedar una vuelta más. No, pero tienes que ir muy lento. Porque la gracia es que le vaya cambiando el país. No sirve para la pampa húmeda. No, porque a usted le parece que estuviera fijo. Claro. Por eso fracasó el que pusimos en general fijo. Lo mismo. En cambio, en paisajes diversos, donde tiene una cordillera de un lado, del otro lado, no sé. Sí, sí, sí. O sea, que es marítimo. ¿Y dónde queda? Escúcheme, tiene que hacer el estricho Magallanes. Va variando el paisaje. Entonces tiene su gracia. Pero tiene que ser lento. Dos vueltas por comensal. Cumplió la vuelta... Lo baja. Se tiene que ir de la mesa. Lo bajan por la salida. Sí, deja la mesa. Y le suena. Bueno, ese es un restaurante. Después, restaurantes temáticos. Qué lindo. Eso nos gusta mucho. Y que vayan cambiando cada día. Me gusta. Los años 20. Hoy, los años 20. Claro. ¡Qué lindo! Los años locos le podemos poner y situarlo en la costalera. Entonces, todos así vestidos. Había, yo recuerdo que había, creo que los han sacado, lamentablemente, restaurantes, atendidos por mozos y mozas, especialmente, en paños menores. Sí, señor. Sí, sí. ¿Te acordás? ¿Dónde era eso? Los han sacado. Yo quiero hacer una denuncia. Íbamos todos los días. Los han privado de una fuente de trabajo. Ahí, en el microcentro, en Corrientes y Suipacha, por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Creo que había ahí. Sí, señor. Te atendía. Me contó un amigo. Eso es otra cosa. Una señorita. Te atendía. Una señorita en... Sí. En Bragas. Sí. Así se llamaba. Sí. Sonia. Y sí, ¿qué se va a servir? Bueno. Sí, bueno. Ahora ya. No hay degustación. Bueno, no, ahora no hay eso, pero sí hay restaurantes temáticos que... Dígame un tema cualquiera. El oeste. El lejano oeste. El lejano oeste. Y vienen... Cowboys. El Cowboys. Y con las cartucheras. ¿Y qué te dan de comer? ¿Te dan este? Y se tiene que... Usted busca la comida. ¿Tiene que...? ¡Uy, cámico! Le dan un lazo. O el McDonald's has the form. Ese comía pollo, ¿no? Sí. El McDonald's de la canción. Sí. Sí. Bueno, el chico. ¿Puede en... Mexicano. O sea que estamos en Estados Unidos, vamos a... Bueno, sí, la comida mexicana. Eso hay. Eso hay. Los mexicanos son un poco temáticos. Los mozos. Siempre hay un retrato de Frida Kahlo que aún es otra vez. Los mozos así. Sí, sí. Pero bueno. Y el picante. Bueno, restaurante de las comidas de cada país. Ah, sí. Buenas tardes. Usted tiene de lo que quiera. Comida argentina. ¿Qué tiene? Bueno, los restaurantes de comida argentina, antaño, tenían al asador vestido de gaucho. Sí. Y la vaca... La vaca está en casa. La vaca sí muere. No. La vaca embalsamada en la puerta. Una vaca embalsamada. Buenas tardes. Horrible, con ojos celestes. La vaca. Con ojos altores. Siguen siendo horribles los restaurantes. Así, este... ¿Cómo se llama? Sí, el asador, la estancia. La boleadora. Una media res ensartada allí. Sí. Las brasas. Y como dice usted, una vaca que es el horror de los ecologistas. Y de los niños también. Está ahí con un cuero, unos ojos postichos. Y diciendo lo que estás comiendo soy yo. Es espantoso. Muy piantagoto. Y bueno, sí, pero en el exterior, los restaurantes argentinos del exterior... No son así. ...le viene con un plano de la vaca. Muchas veces de los cortes de la vaca. Y usted señala con el dedo... Usted va al exterior... Y dice esto... Ya lo discutimos en Madrid. Ya lo discutimos y me han llevado a uno al que no fui yo. Me han llevado a otra persona, pero bueno. Un culo que sacan fotos. No la quiero señalar. Bueno, ocurre eso. Bueno, ¿qué otras atracciones? Mire, porque yo estoy ganoso de grandes emociones. Claro. Y no me basta la mera concurrencia de un restaurante para que me den comida. No. Quiero algo... Un restaurante rico, de aventura. Que me dé miedo, que me dé ansiedad. Que me haga meditar acerca del sentido de la vida. Pero eso en el comer... Mujeres desnudas, por ejemplo. Ah, pero señor, ahora eso es otro de vos. Es difícil... Siempre terminamos pidiendo lo mismo. Sí. Lo de siempre, por supuesto. Es difícil comer en el cabaret. No crea. Antes iba a comer al cabaret. Pero va bien. ¿Dónde cenábamos? En el cabaret. En la mesa que está alrededor de la pista. Sí, pero si ahora no, no, en el cabaret no ve nada. Pero esto que hay no son cabaretes. Y bueno, es que ya no hay espectáculo casi. Hay restaurante, hay una modalidad de restaurante a ciegas. Usted no ve nada y tiene que ir adivinando lo que come. Como en mi casa, por ejemplo. Sí. Pero... Sí, se usa mucho la penumbra, ¿eh? Sí. La penumbra en el restaurante. Tendría que haber una mezcla de cabaret, de restaurante y de bar misterioso. No hay bares misteriosos. No hay bares misteriosos. No, bares misteriosos. ¿Qué son bares misteriosos? Donde nos aniquilamos en el anonimato. Pero sin dejar de interaccionar con las otras personas. Porque hay una forma de aniquilarse en el anonimato que es encerrarse. Entonces, fuerte la música, poca luz, no importa. Y nadie habla con nadie. Chao, ya está. Pero si usted pone penumbra, anonimato. Si vamos todos enmascarados o está tan oscuro que no se sabe quién es quién. Está gustando. Y no nos remitimos a nuestro grupo, sino que nos resolvemos a interaccionar. Incluso sin preguntar mucho quién es el otro. Y sin saber mucho quién es el otro. Y sin ver quién es el otro. Casi como la vida misma, en el fondo. Claro, casi como la vida misma, como el amor mismo. Y ahí nos relacionamos. De ese modo, sin preguntar casi nada. Eso no hay. Y bueno, pero es difícil. No había hasta que abrimos. ¿Es este el boliche que estoy describiendo? O uno tiene que venir con una mina, o tiene que ganársela aquí. O tiene que someterse a una inspección, o tiene que aniquilarse ahí en una no trascendencia. No, bueno, esos lugares que dice usted los puede conseguir, hay grupos en internet. No, señor, no estoy hablando de eso. Ya es una porquería ahí. No estoy hablando, ya está pensando en cualquier cosa. Para eso me quedo en mi casa. Bueno, pero qué desee, pero le digo, ay, ay, terresero, al lugar. No, no es un bar orgiástico. No, no, no. Estoy diciendo una nueva manera de explorar las relaciones interpersonales. ¿Usted o yo orgía en mis palabras? No, pero me pareció. Pero la olí. Me pareció. Venía con olor a orgía. Yo cuando huelo a una orgía, enseguida entro. No. Es otra cosa. Es otra cosa. Tiene el mismo azar de los bares que no... Sí, sí, sí. El azar. Eso, es esto. El azar. No, no, no empecemos a elegir, ni a mirar, ni... Y a conducirnos, por decirlo con su término, conducirse en una orgía con el mismo escrúpulo que en el colegio de escribanos, invalida la orgía. Te vas y dices, bueno, no me puedo equivocar, voy a elegir bien. No, soy orgía. No, soy orgía. No estás eligiendo una mujer para casarte, ni un chalé. La orgía siempre da revancha. Claro. Tenés que entregarte un poco. En el restaurante este que yo digo, en el bar, también. Claro. Tiene que haber un poco de aniquilamiento individual sin abandonar la pertenencia a los colectivos. Muy bien. ¿Está claro? Es difícil, eso no hay. Bueno, entonces, empiece, tráigame una semena con manisa. Ahí hasta hace no mucho tiempo, lugares así, ¿eh? Hasta hace no tanto tiempo, hemos conocido. Ahí, si usted quiere, para hablar de instalaciones, ¿no? Sí. Hay un restaurante... ¿Hay un baño? ¿Cómo? ¿Hay baño? Sí, baño hay, señor. Hay un restaurante chino. Ah, perdón. Nunca me sale. Tampoco. Ya está. Bien. Eso es todo lo que... Eso es lo que quería hacer. Maldito americano. Hay un restaurante chino que tiene mesas redondas y un molinete en el centro. Todos tienen eso. No, todos no. Que gira los fondimentos. Sí. Y usted lo va girando... Y al que le toca, le toca. Y al que le toca, le toca. O sea, lo que era en un mismo sentido. Hoy wasabi. No vale hacerlo ir y venir y todas esas cosas. Entonces ahí, por ejemplo, pone el té. Vio que se come con té. No se come comida china. ¿En dónde? En estos restaurantes. Eso lo inventaron acá. Eso lo inventó el té. No, señor, se come con té. A los manté y comen arroz. Esa es una... Sí, no sería tan... Esa es una comodidad del pensamiento ambiental. Si la vida fuera así, no serían tantos millones, señor. Escúcheme. ¿Y qué? Y entonces tiene esa instalación que es particular comparada con otros restaurantes. De mesa fija. Eso es un... Escúcheme, es una peón, señor. No, señor, es parte de la instalación. Es una grasada. Es parte de la instalación. No te hagan más el chino, sacate la estilita del foco. Como que a usted le gusta, por ejemplo, que su mesa... Ahora no se usa tanto, pero todavía hay algunos restaurantes que tienen la mesa y la mesita. Y la mesita... Eso lo hacía yo en casa. Sí, dale. Le apoyan las cosas. Claro, justamente. Y usted come en la mesa y tiene un perchero, propio todo. Y en el perchero cuelga... Sí, a mí que me importa. Cuelga el gabán. Estamos hablando de instalaciones gastronómicas. Está interesado en cosas que... Que no te lo valen el negocio. Nada, que me importa si hay una mesita. Y si tengo un perchero, si tiro el gabán que lo acabo de estrenar al piso. Con este calor. No, no. Pero es parte de la instalación, señor. Lo que quiero es algo que conduzca a enamorarme de alguien. Claro, eso. Pero usted, mira, ahora terminó ahí usted. Sí, pero empezamos hablando de comida. ¿A qué va usted, un cabareo, un cabareo, un baile, a enamorarse va? ¿Para qué salió tu cosa? Pero yo tengo hambre. A ver, andá, andá por farada. Tiene hambre, comete un sándwich. ¿Qué es esto? Pausa.